Lucho González Acosta con la pelota El centro de Acosta Arriba para Molina, la cabeza Fue de Luna para el despeje, otra vez quería Acosta Le queda por aquí a Peralta Cabrera La cuida para Muñoz Viene buscando Muñoz Gana Muñoz, frente Acosta, insiste Acosta Es buena, ahora se viene Eugenio La tiene Eugenio, la tiene Eugenio ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tigre! Pon el 2 a 0 Eugenio, Peralta, Cabrera Tigre quiere el título Eugenio le dice Estamos más cerquita Tigre 2, Platense 0 Peralta y Cabrera el gol Es una jugada bárbara de Tigre Que manejaba el partido, lo dijimos Que no se había retrasado a partir del 1 a 0 Y esto es para destacar Pero la inexperiencia de Madrid Para jugar de mediocapista central Le permite a Tigre tener ventaja En ese sector del terreno Hay una diagonal bárbara De Eugenio Peralta Cabrera A espalda del número 5 de Platense